Nayib Bukele comienza un nuevo año de mandato, respaldado con un altísimo porcentaje de popularidad entre los salvadoreños. Sus apuestas más fuertes fueron ganar una guerra frontal contra las pandillas y la adopción de la Bitcoin como moneda de pago. Las encuestas arrojan una aprobación del 91% frente a la violencia pandillera y una nota de 8.30 de 10 sobre su gobierno en general. Sin embargo, su mandato poco convencional lo ha puesto en el ojo de las críticas internacionales. ¿Por qué las personas aman y otras condenan las acciones de Bukele? Aquí te lo contamos. El régimen de excepción. Esta política de mano dura atacó directamente a organizaciones criminales, a quienes Bukele les declaró una guerra, luego de que asesinaran presuntamente a 87 personas en tan solo dos días. En ese momento, el mandatario respondió con regímenes de excepción que permiten capturas sin orden judicial y suspenden algunos derechos constitucionales de los salvadoreños. Adoptada inicialmente por 30 días, esta medida ya fue extendida por el Parlamento dos veces por igual periodo. El analista político Dagoberto Gutiérrez, vicerector de la Universidad Luterana Salvadoreña, dice que se trata de una acción audaz, pero necesaria ante un fenómeno complicado como lo son las pandillas. Por otro lado, Eduardo Escobar, director de la asociación Acción Ciudadana, dijo para el medio France 24 que en términos formales ese régimen de excepción no tiene sustento jurídico y es una medida pensada para otras situaciones más excepcionales, no para criminalidad común, que es lo que se presenta hoy. El analista también cuestiona los méritos del plan de control territorial del que el presidente se baranglorió, haciendo del crimen un show para lucirse ante la opinión pública y también para tapar su relación con las pandillas. Supuestas negociaciones entre Maras y el gobierno. Según cifras oficiales, en el 2021 se registraron 1.147 homicidios frente a 2.398 en el 2019. Para el mandatario salvadoreño, esa fuerte caída de violencia se debe a su plan de control territorial, pero críticos denuncian, por su parte, presuntas negociaciones que mantenía su administración con líderes de los Maras Salvatrucha, MS-13, y del Barrio 18. De esta manera, el martes 13 de mayo, una investigación periodística divulgada por el diario local El Faro, atribuyó a aquella o la homicida a una ruptura de presuntas negociaciones. Bukele y sus funcionarios no han respondido públicamente a la acusación. Las víctimas colaterales de la guerra de Bukele puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a 35.000 presuntos integrantes de los Maras. Si se consideran a los 16.000 que ya estaban en prisión antes de la ofensiva, actualmente habrían más de 47.000 detenidos de los 70.000 miembros que se presumen tienen estas pandillas. Bukele admitió que el 1% podría ser inocente, pero varios grupos de derechos aseguran que la cifra de detenciones arbitrarias es mucho más alta. Entre ellos, Human Rights Watch y Organización Centroamericana Cristosal han recibido más de 200 quejas durante el estado de emergencia, incluyendo 160 detenciones que calificaron de arbitrarias. Según Verónica Reina, la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, estas detenciones arbitrarias afectaron sobre todo a las poblaciones de barrios marginados, empobrecidos y excluidos. Indicó también que las fuerzas de seguridad han acorralado a presuntos pandilleros, a veces solo por tener tatuajes. Esa práctica la denunciaron tres fuentes policiales y dos militares a la agencia Reuters. También divulgaron que oficiales comenzaron a solicitar cuotas de arresto. Yo lo que pido es al señor, pues presidente, de que él se ponga la mano en su conciencia y libere todito a aquel que no debe nada, que está injustamente. Malos tratos en algunos centros penitenciarios. Según la directora de los Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, hay una crisis dentro de los centros penitenciarios. Reciben quejas de problemas de salud, de malos tratos, de torturas e inecuada alimentación. Ciertos penales presentan a una población carcelaria por el triple de su capacidad. Autoritarismo Nayib Bukele es uno de los presidentes más jóvenes de América Latina. Hoy, a tres años de su llegada al poder en El Salvador, algunos actores de la comunidad internacional se preguntan si también se está convirtiendo en el presidente más autoritario de la región. Una crítica de la cual se burló Nayib Bukele en septiembre de 2021 al describirse como dictador más cool del mundo mundial en su biografía de Twitter. La asamblea legislativa, por ejemplo, se comporta como un despacho más del presidente, donde las demás reformas son aprobadas sin mayor discusión, sin mayor control de otros poderes políticos y menos de la población, advierte la directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista. En mayo de 2021, con ayuda del Congreso, donde posee gran mayoría, el mandatario destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial del país. Además, despidió al fiscal general y a un tercio de los 690 jueces salvadoreños. Las famosas criptomonedas Bajo su mandato, El Salvador apostó por el Bitcoin, convirtiéndose en el primer país del mundo en adoptarlo como moneda de curso legal. Esa decisión es considerada como la primera medida con poco respaldo entre la población de la era Bukele, quien, sin embargo, no ha retrocedido y la ha puesto como su principal apuesta económica. El Bitcoin se ha desplomado un 45% desde que El Salvador lo adoptó oficialmente a principios de septiembre. Según cálculos de la agencia AFP, la deuda pública de El Salvador ronda actualmente el 90% de su PBI. Se desconoce si aún Bukele optará por la reelección presidencial en el 2024. Siete de cada diez salvadoreños apoyaría la reelección de Nayib Bukele, según una encuesta realizada entre el 11 y 15 de mayo por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia.